La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Con nosotros está Samir Fernández Hernández, presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Torreón, para hablarnos de la denuncia que se interpuso en contra de Guillermo Anaya por el presunto desvío de recursos públicos de la Universidad Tecnológica de Nuevo Learedo hacia su campaña. Samir, muchas gracias por estar y bueno, como has escuchado, el público le da seguimiento a a todavía la judicialización del proceso electoral del cuatro de junio y a a cómo van las cosas este en torno al mismo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias, Marcela, como siempre, la invitación, a Juan también, por supuesto, y efectivamente, como lo comentas, en días pasados tuvimos a la fiscalía especializada para la atención de derechos electorales en Pauila, y ahí el diputado Luis Gursa y su servidor, presentamos una denuncia ante el fiscal especial, y bueno, estamos denunciando, en este caso, al ciudadano José Guillermo Anaya Llamas, que es candidato al gobierno del estado, y por supuesto, también estamos denunciando a Alfonso Salas Pérez, que es el rector de la Universidad Tecnológica de Nuevo León, y quien resulta responsable en la comisión de los probables delitos que se estén cometiendo. Esto lo hicimos después de hacer un análisis y tener información, y bueno, se presentó, y estamos esperando que las autoridades hagan las investigaciones correspondientes para la integración de la carpeta, para la misma, el proceso que se tiene que dar. Sammy, yo supongo que deben de tener pruebas para para hacer esta acusación. Unos cuentas, ¿cuáles son? Mira, en días pasados, en el propio proceso electoral que se tuvo, tenemos elementos donde personal de la Universidad Tecnológica de Nuevo León. ¿De Nuevo León o de Nuevo Laredo? Sí, acuerdando. Estuvieron en el en el todo el proceso de la campaña del ex candidato. Decirte que ahí este había animadores, había personal directo de la universidad que se estaba pagando con recursos públicos, vehículos oficiales de la universidad también, en donde nosotros por medio de medios de comunicación y por medio de de otros elementos tenemos las pruebas necesarias para presentar la denuncia y que en este caso el fiscal especializado integre la misma carpeta de investigación para que la turnen en su caso al juez. Y bueno, ya se comprueben los delitos que estamos denunciando. Sí, hay un monto de de recursos públicos que ustedes piensen que se destinó a esto. En este caso ahí se tendrían que estar este que tienen que ser las adecuaciones. Hoy que está muy de moda y todo está el proceso del tema de informaciones en torno al tope de gastos de campaña. Este hay ideos suficientes, elementos suficientes, datos donde vendemos nombres de personal donde están en nómina en la misma Universidad Tecnológica Nuevo Laredo, en donde bueno, si tenemos las cuentas, pues va a salir una cantidad fuerte, que no es uno. Son bastantes personas que están participando en tiempo y horario laboral, con vehículos oficiales también de parte de esta universidad. Y bueno, nosotros creemos que tenemos el derecho, en este caso, tanto Luis Bursa como su servidor, de poner esta denuncia, porque vimos que hay una comisión de un probable delito. En este caso, la autoridad correspondiente, que es el fiscal especial para las delitos electorales, pues tendrá que armar todo lo que nosotros le estamos ofreciendo como elementos de prueba. Diciste que posteriormente también se nos va a citar y bueno, también tendremos que entregar más elementos que podamos tener para la misma integración. Ajá. ¿Dónde actuaron estas personas? Bueno, está un elemento que los datos que tenemos es en toda la campaña, unos hacían como animadores, otros eran operativos de la misma campaña. ¿Pero en qué municipios? En todo el estado. En todo el estado. Ajá. ¿Entonces qué quiere decir? En una buena cantidad de personas. ¿Saben más o menos cuántas? No, 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 tenemos una presunción. Sin embargo, decirte que en lo que viene siendo en el TCM, en un partido del Santos Laguna, estuvieron entrenando propaganda con vehículos oficiales y era una muy buena cantidad de gente que estaba participando. Eso lo tenemos tanto documentado, este, ahí por medio de un video, de parte de de un medio de comunicación también que hizo una mitigación profunda, y ahí nos damos cuenta cómo está todo el proceso que se está dando para que gente, en este caso del gobierno de Zamolipas, a través de la universidad, pues bueno, estén utilizando recursos públicos para destinados para una campaña electoral, ¿no? Y la demanda es hasta hoy porque hasta hoy terminaron de integrar la la las pruebas o hubo alguna razón para no ponerla inmediatamente después del proceso. No, 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 tanto que no tuviéramos una razón, sin embargo conseguimos los elementos suficientes para asistirnos nosotros con todas las ciudades que esta denuncia va a prosperar. Claro, claro. Samir, buenos días, te saluda Diana Torres. ¿Qué tal Diana? Buenos días. Déjame hacerte una pregunta, la participación, ¿cuánta certeza hay en términos de que la participación de de personal, por ejemplo, de la universidad, constituya un delito en función de de del ejercicio de las actividades fuera de sus horas de trabajo? Y pienso que durante la campaña se hicieron, por ejemplo, señalamientos de participación de equipo de la Universidad Autónoma de Coahuila, también en la campaña en nuestro propio estado para el candidato de su partido, y esto por fotografías, por ejemplo, de las propias redes sociales del candidato, manifestando actividades con con este equipo. Es decir, ¿no es parte normal de lo que ocurre el hacerse de recursos humanos y materiales, finalmente de otras dependencias? Y la pregunta iría ligada, ¿ustedes tienen la certeza de que situaciones similares no hayan ocurrido con con su equipo en este estado? Bueno, comentarte que nosotros tenemos elementos suficientes, tenemos horarios, tenemos videos donde están utilizando los vehículos oficiales que dependen de esa esa universidad, y es por eso que con esos elementos estamos poniendo la denuncia. Y en otro comentario, tienes toda la razón, quien tiene, todos tenemos derechos políticos, todos podemos participar porque algún partido al cual podamos ser afines. Claro, esto tiene que ser cuando no tengas un horario de trabajo, o no, en este caso, que sea un que estés afuera del horario de trabajo, ahí sí puedes ejercer tus tus derechos como como político, con derechos políticos que puedas tener. Sin embargo, en este caso, nosotros estamos documentando horarios que son horarios oficiales en el y sobre eso, y con los vehículos oficiales de esa en este caso de esa universidad, pues son elementos suficientes para empezar una integratoria y que siga hasta las últimas consecuencias. Samir, ¿ustedes tienen la certeza de que toda la gente que participó en la campaña de Miguel Riquelme lo estaba haciendo fuera de horario de trabajo? Pues mira, nosotros tenemos la obligación, que se les dijo a todos los que estén participando, tenían que estar fuera de horario, en este caso, oficial, y en algunos casos no tenían que haber participado, y muchos no participaron, no, no, porque no quisieran, tienen sus derechos políticos, sin embargo, hay situaciones que era mejor que no participaran en la campaña, para no crear especulaciones. Claro. Y en otros casos, pues con todo el derecho que tienen de que cuando no están en horario oficial, puedan participar. Samir, déjame preguntarte algo, al, en el recuento de denuncias, porque creo que ya le perdimos la cantidad a las denuncias de unos y otros, ¿qué número de denuncia es, es esta, el que ustedes han presentado? Pues mira, no tengo el dato, pero decirte que en este, en mi caso personal, sería la segunda denuncia, la primera, la pusimos discurso de servidor. Uh-huh. En el estado de Sonora, por un enriquecimiento ilícito, y bueno, en este caso, por otro tipo de delitos que también se cometieron, y va a encaminar también al excandidato Guillermo Anaya, y este, que bueno, en este caso, tanto los partidos políticos, como los ciudadanos que se sientan con derecho de poner denuncias, o presentarlas, yo creo que estamos en un estado de derecho, y las autoridades van a aclarar, y efectivamente, que estás en lo correcto, estás en tu derecho, o no. Para eso debemos, para eso tenemos autoridades, y tenemos dependencias, que se encargan, y que van a definir su situación jurídica sobre un derecho que tú sientes, o pretendes tener. Sí, este, ciertamente, Samir, pero estarás de acuerdo conmigo en que nunca como en este proceso electoral ha habido denuncias de unos y de otros, y y tal pareciera que que uno, digo, emulando a las palabras de Humberto Moreira, tira denuncia, y el otro contesta con denuncia, ¿no? No, mira, yo creo que las campañas ya cambiaron completamente, la nueva dinámica, la reforma que se dio electoral a nivel nacional, donde también ya participa el INE de una manera activa, hoy por hoy nos pide que tiene que ser otro tipo de procedimientos, y tiene que ser otro tipo de acciones que se tienen que llevar. Esta dinámica, creo que vale la pena, creo que todos los que tengamos derecho a presentar cualquier inquietud, y en este caso transformada mediante una denuncia, para eso tenemos autoridades competentes para resolverla, y en este caso ellos, tanto en este caso el fiscal especial, o en su caso el juez que le toque en turno esta denuncia, pues bueno, ellos serán los que tengan la última palabra en el término de autoridad judicial que resuelva el caso, viendo las dos partes. Samir, con tu experiencia legislativa, y y con este al frente del del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, ¿cuál es tu opinión en relación a esta exhorto que estará poniendo el día de hoy Jesús de León Tello en el Congreso local, pidiéndole al gobernador que suspenda de inmediato el proceso de entrega recepción del Poder Ejecutivo, y que se apegue a lo establecido por la ley en materia, así como al código electoral? La ley electoral, la ley de entrega de recepción del Estado, establece muy claramente el artículo veinticuatro, bueno, en este caso el gobernador o presidente municipal, reconocido legalmente electo, como lo hizo la autoridad ya encargada, podrá nombrar una comisión de enlace, quien podrá tomar, y te lo estoy leyendo textualmente, quien podrá tomar conocimiento de la situación que guarda la administración saliente, desarrollando y cumpliendo los programas y proyectos que en su caso obras públicas en proceso, y bueno, y en este caso, en el momento de concretarse el relevo en la titularidad de los cargos, se continúe de manera segura y eficiente, en la marcha de la ciudad que le corresponde. Mira, la ley es muy clara, la autoridad en este caso que le compete hacer que un gobernador en este caso, ya haber ganado la elección, independientemente de las impugnaciones, y que lo reconozca como gobernador electo, ya lo hizo, por eso el proceso que está haciendo, es un proceso legal, no podemos estar en un estado que desgraciadamente, digamos, entre impugnación y impugnación, no podemos iniciar un proceso, es una obligación que tiene el gobierno saliente, y una obligación que tiene el gobierno entrante. Por eso lo que está haciendo es un proceso legal conforme a derecho y conforme a la ley de entrega y recepción, que no se está haciendo nada ilegal, creo que lo que están haciendo ellos es, bueno, un teatro, de una manera muy maliciosa, que no es necesario, él sabe muy bien la ley, él sabe muy bien cuál es el proceso, el caso aquí nada más es que él pretende una cuestión política, eso se está resolviendo en los tribunales, y cuando se resuelva, que va a ser a favor de, en este caso, el gobernador electo, pues bueno, ya se definirán las cosas, pero ahorita la ley nos pide y nos obliga a empezar el proceso de entrega y recepción. Bien. Bien, Samir, pues te agradecemos mucho tu presencia, y bueno, te pediríamos que te quedaras ahí para poder también conversar con con Guillermo Anaya, que ya lo tenemos en en la línea telefónica. Nada más hay una, hay un comentario para ti que quieren escuchar tu respuesta, Samir, por parte de Radio Escuchas. En Radio Escucha dice, Samir, solo sigue indicaciones del gobernador, que es una persona que, como dice el artículo de Enrique Iraso, que hoy en el siglo, ha venido actuando en una forma de cero tolerancia y autoritaria, que no escucha a nadie, que no se sujete a sus caprichos, por eso no ha podido conectarse con los ciudadanos. ¿Qué opina el invitado? No, mira, comentarte que no, no somos líderes de nadie, por supuesto que no, nosotros tenemos nuestra propia autonomía, pero aparte de eso, nuestra propia actividad en su bajo criterio, las cosas que estamos haciendo, es una reflexión, no nomás de su servidor, somos varios que actuamos de manera independiente que responda, que nos podemos poner de acuerdo, y siente que no, pero realmente nosotros hacemos lo que nosotros creemos conveniente, tanto para nosotros, pero también tanto para el partido. Bien, gracias, gracias a mí, vamos a, gracias por tu, por tu presencia con nosotros en, en contextos y por ofrecernos tu punto de vista en relación al tema, gracias. Muchas gracias, a tu orden.